Bueno, bueno, las reacciones no acaban, los trailers fueron muchos y ahora vamos a ver el de Sonic X Shadow Generations A ver qué tal, dice que es para PlayStation 5 y PlayStation 4, entonces los fans de Sonic estarán contentos si todavía tienen PlayStation 4 Yo creo que solo he jugado el primer Sonic que salió, entonces no estoy seguro si esto me va a gustar, pero vamos a ver 3, 2, 1 Si, yo jugué uno parecido haciendo un acuerdo que me llama La música Ah, cool Me he tocado darle a la música, muchachos Ah, not actual gameplay Ok Porque hay dos Sonics Ah, cool Wow, quieto Cuidado y se es muy chimba Si es que es parte del gameplay pues Si esto si es gameplay Boom Ok, otoño 2024 Pero yo quiero jugar como Shadow, se llama Shadow, ¿cierto? Vamos a analizarlo más de cerquita A ver Los Sonics así que son los side-scrollers fue uno de los que yo jugué Me pareció, ok, no soy muy fan de Sonic, si voy a admitirlo, pero puede que este juego cambie mi opinión, no sé Aparte en patineta, también se ve bacana Si Eso de que se vuelve un side-scroller y después cambia a una vista, pues así que lo ves desde por atrás Me parece súper bacano también Y esto es lo que sí me llamó la atención Shadow No sé por qué hay dos Sonics Pero bueno Me parece que el juego de este va a ser mucho mejor Si Aparte que me gustó fue esta Que patines Sonic Generations, otoño 2024 Bueno, como te digo No soy muy fan de los juegos de Sonic, pero vamos a ver la gente que dice Finalmente, la whole new generation will experience the horror of everyone is researching Sonic X Shadow Ok Ok, bueno, todo está en inglés, qué pena con ustedes Bueno, creo que no hay mucho que ver en los comentarios La gente Dice My childhood is back La niñez vuelve No sé No sé si lo vaya a comprar Pero ya ustedes, los fans de Sonic, me dirán Y bueno, click agados y click agados Vamos a dejar hasta ahí Díganme qué les pareció el trailer del nuevo Sonic que va a salir Suscríbanse, denle like, compartan Y nos vemos en la próxima Chao